De politrauma, enfocado obviamente al examen del ENARM. Si tienen alguna duda durante la presentación, por favor escriban ahí en el chat y vamos resolviendo las dudas que puedan ir surgiendo. No voy a usar una presentación como clásica o habitual, me gusta más usar algo diferente y seguramente les va a gustar este programa, está muy padre para hacer mapas mentales. Entonces, pues vamos a empezar con qué es el politrauma o cómo se define en realidad. Cuando buscan este tema, el politrauma no existe como tal en los libros. Si lo buscan en los libros de trauma más conocidos o los libros de cirugía, en ningún lado encuentran como tal un capítulo de politrauma. En realidad se estudia de manera conjunta, es decir, por definición el politrauma es que haya dos o más órganos o dos o más sistemas que estén afectados por un trauma. Y en los libros en general, pues se encuentran, si hay afección de abdomen y de tórax, pues tienes que buscar tanto la afección de tórax y el abdomen. Bueno, quien más revisa el tema del trauma es el ATLS, la Asociación de Trauma Americana. Y bueno, como que ellos son los que más han estudiado todo el tema del trauma, porque pues básicamente lo que hicieron desde hace muchísimos años es estudiar personas, ver cómo les va en la guerra, cómo les va haciendo tonterías con los accidentes. Entonces, bueno, vamos a empezar. También hay otra definición o pueden encontrar que son más de dos órganos o sistemas o también más de dos tipos de lesiones. Y cuando digo tipos de lesiones, puede ser como una quemadura y una fractura, puede ser una aspiración de químicos y además, no sé, un trauma cerrado, puede ser una quemadura química y un trauma abierto. Entonces, esto también entra en parte de las definiciones. Bueno, entonces, hay dos maneras de cómo podemos empezar a evaluar el politrauma o estudiarlo. Todo esto que voy a hablar hoy es enfocado al examen del denado. Muchas veces no hacemos todo esto en la vida real o lo hacemos al mismo tiempo. Pero bueno, entonces, hay dos maneras. Uno es la evaluación primaria de la TLS, que es muy conocida, la BCDE, y está también el triage. Entonces, vamos a empezar con la evaluación del ABCDE. Bueno, vamos a empezar por, imaginando que llega un paciente que, digamos que tuvo lo más común, un varón, porque son los que más accidentes tienen, y tuvo un accidente automovilístico. Entonces, llega inmediatamente a urgencias, lo traen rápido, y estando en urgencias, tenemos que hacer la evaluación primaria. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tenga la vía aérea permeable o tener una vía aérea segura. En este, en la A viene de aérea, de la vía aérea. ¿Y qué significa que esté permeable? Básicamente que haya continuidad desde la nariz, la boca, hasta el alveolo. Ese es a lo que se refiere. Y una vía aérea segura significa que no esté obstruida. Es parte de lo mismo, pero es un poquito diferente en el sentido de que cuando tienes una vía aérea segura, significa que no se va a obstruir más adelante. Por ejemplo, el paciente no va a mover su cuello o no va a pegar la barbilla al pecho y no se va a obstruir. O no va a haber un sangrado, etcétera. Varias cosas. Entonces, esta es la parte, la primera y más importante. Mucho de esto se consigue inmovilizando la columna cervical y es parte del manejo de un paciente traumatizado. En general, la inmovilización hasta que no se demuestre que no hay lesiones en la columna. No solo en la columna cervical, en general en la columna. Y muy importante, la extensión del cuello. Muchas veces los pacientes que llegan inconscientes hay que hacer una extensión del cuello y de la mandíbula. Y bueno, esto nos ayuda a tener una vía aérea permeable. Recordando que cualquier paciente que tenga un glasgo menor a 8, como tal, es la indicación para una intubación. E insisto que esto es como para el examen. En general, un caso en el que llega una persona con un glasgo menor de 8, pues hay que intubarlo. Y si hay una falla en el proceso de intubación, hay que hacer una cricotiroidotomía o una tracheostomía. Y la forma en cómo se hace la intubación es a través de un protocolo de intubación rápida. Que no me voy a meter a detalles con ese protocolo, pero bueno, hay que oxigenarlos, prepararlos, relajarlos, etc. Ahora digo que esto es mucho de libro porque yo estoy seguro que muchas personas que ustedes conocen, no ustedes obviamente, pero hay muchas personas que ustedes conocen que con suficiente cantidad de alcohol pueden llegar a un glasgo menos de 8 y no los intubamos. Si ves a un amigo en una fiesta que su novia o novia lo dejó y se pone una buena peda, no lo vamos a intubar ahí, lo acuestas, lo pones de lado y listo. Entonces también hay que tomar en cuenta el estado neurológico de los pacientes y los antecedentes en los que llega. Una persona que tuvo un accidente automovilístico y no venía borracho, una persona que viene muy borracho. Pero bueno, como para el libro y examen, esta es la indicación. Después de la A sigue con la canción de Kriki y la B. Y se refiere a la respiración y la ventilación. En inglés es breathing y en realidad hay que ver que no solo haya continuidad o permeabilidad desde la nariz, boca hasta el alveolo, sino que efectivamente esté entrando y saliendo aire y que ese aire esté entrando y saliendo a los pulmones. Si entra a otra parte no funciona. Entonces muchos valoramos la entrada de aire adecuada revisando el paciente, escultando, viendo signos también indirectos como la saturación y muy importante, lo dice la TLS, descartar neumotoraxa tensión, que básicamente es que haya en la cavidad peor al aire que no obtenga salida. Tórax inestable que son dos costillas con fractura en dos puntos diferentes y básicamente como se ve esto es que hay una disociación de la respiración. Es decir, cuando uno inhala, el tórax se expande y si hay un segmento de las costillas que tienen fracturas y que están flojas o que no tienen continuidad las costillas con otra sección, va a haber una disociación. Es decir, al momento de inspirar, en vez de que la caja torácica se expanda por completo, esta parte que está inestable se va a hundir. El hemotórax masivo, tener sangre y una herida abierta de tórax, es decir, que haya continuidad desde la piel hasta la cavidad pleural. Es muy importante descartar estos porque en general esto puede poner en peligro la vida del paciente y con una zona pleural o con maniobras muy específicas y rápidas de hacer se pueden salvar la vida. Después viene la C de circulación y... Y bueno, aquí hay que ver la presión arterial, hay que ver la frecuencia cardíaca y también es muy importante ver la saturación que ya la habíamos visto acá. Y por eso digo que muchas veces estás haciendo las cosas al mismo tiempo. También es importante para la parte de circulación ver datos de hipoperfusión que no siempre lo pensamos así, pero sí es muy importante, no solo pensar en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, hay que pensar en datos de hipoperfusión. Puede llegar una persona que esté obnubilada, que no esté pensando bien o que ya lleve un rato en shock y esté oligúrico, que no sé, esté frío. Entonces, eso nos da datos para pensar cómo está el sistema en general y el ATL en general dice como descarta choque, choque en sus cuatro diferentes escalas y también descarta una hemorragia masiva, es decir, que esté sangrando mucho el paciente y que necesites protocolos de transfusión masiva o muy, muy importante, y esto es súper común, una hemorragia no visible. ¿Cómo es una hemorragia no visible? Puede ser una hemorragia en tórax, una hemorragia en abdomen, hemorragias, por ejemplo, en fracturas. El femur, por ejemplo, se fractura y puede sangrar fácilmente un litro o más. Entonces, y no siempre se ve, ¿no? Hay que estar muy pendiente clínicamente de cualquier dato de hemorragia no visible. Y bueno, el tratamiento tiene que ser conforme a cada una de estas entidades. El ATLS en general no se enfoca a dar una explicación profusa y amplia de cómo se maneja el choque o de cómo se maneja la hemorragia masiva. En general, el ATLS se enfoca en el manejo primario, el manejo inicial, que es lo más importante que tiene que saber una persona que va a presentar el ENARM, qué hacer, ¿no? ¿Qué haces cuando llega un paciente con trauma a un cúbico de urgencias o un consultorio, etcétera? Ese es el objetivo del examen. Ver más o menos, no es bueno. Ver cómo lo van a manejar, más o menos cómo sería un manejo secundario y ya un manejo muy especializado. Eso no se pregunta. En general, casi no se pregunta. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, si vamos todo bien. Si no ponen nada, me voy a seguir. Bueno, en la D, disability, en general se enfoca a cuestiones neurológicas. La nueva versión del 2020 del ATLS en español está terrible. Quieren hacer que cuadren esto en español y está muy mal, pero en general hay que pensarlo. Es más fácil en inglés. Y esto hay que buscar y explorar al paciente pensando en, básicamente, funciones neurológicas centrales y funciones neurológicas periféricas. ¿Cómo buscamos las funciones neurológicas centrales? Pues, básicamente, el estado de conciencia, el habla, las funciones superiores y las periféricas, pues, buscamos reflejos, buscamos fuerza, buscamos sensibilidad. Entonces, esto es muy importante porque nos puede ayudar a identificar si hay sangrados intracraniales, si hay alguna lesión en medio espinal o alguna lesión periférica, nos ayuda mucho. Entonces, hay que pensar en esto y es muy importante porque esas de las primeras cosas que te dice el ATLS inmediatamente hay que interconsultar cuando hay alteración de esto. Inmovilizar e interconsultar la neurocirugía. Si hay un paciente que llega con un accidente automovilístico y, en general, su estado de conciencia es bueno, pero no siente la mitad del cuerpo o no puede mover la mitad del cuerpo o tiene debilidad, eso es una emergencia. Hay que correrse. La probabilidad de que tenga un sangrado intracranial es enorme. Entonces, hay que moverse. Y, por último, esta evaluación primaria del ATLS es la E, Exposure Environment, la exposición y el ambiente. Entonces, hay que hacer una revisión completa. Hay que desnudar al paciente. Si usas tijeras, lo que tengas a la mano para cortar la ropa del paciente, hay que exponerlo completamente. A veces hay que, entre varias personas, voltear al paciente y poderle revisar la espalda. Entonces, es muy importante mucha gente que se le va eso y a veces tienen hematomas en la espalda o tienen heridas. A mí me tocó ver un paciente que nadie lo había volteado y traía una herida grande, grande en la región lumbar. Y también hay que remover factores ambientales, que esta es la parte de Environment. En general, lo más común es agua, frío, pero también vidrios, es muy común. Las esquirlas también es bastante común. Cualquier químico, no sabemos qué pudo haber pasado. Muchas veces llegan los pacientes. Yo trabajé un tiempo en el IMSS y llegaban de las fábricas y ni sabías de qué fábrica ni qué había pasado, pero llegaban con diferentes cosas en la piel. Entonces, hay que tratar de lavarlos bien, que no tengan frío, evitar hipotermia. En general, el paciente que llega por el traumatizado porque se le quita la ropa y se le desnuda y está en una sala fría, no se está moviendo, no genera calor, está chocado, sangró. Es muy, muy común que hagan hipotermia. Y uno de los problemas grandes de la hipotermia en el choque y en el politrauma es que altera la coagulación. Entonces, es muy común ver pacientes que han tenido un problema de todos estos que estoy diciendo y no están coagulando bien. Entonces, a veces nada más hay que calentarlos y con eso se resuelve mucho del sangrado. Y bueno, el ATLS aquí también nos dice tratar conforme sea necesario. Es decir, con lo que te vayas encontrando, velo resolviendo, quita los factores ambientales que puedas controlar y pasa a la evaluación secundaria. No me voy a meter a detalles de la evaluación secundaria, creo que esto es motivo para otra plática, pero la evaluación secundaria ya implica realizar radiografías, ya implica hacer estudios un poco más extensos, interconsultar a otras personas. Pero bueno, eso hoy no lo vamos a tocar. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta antes de pasar a la siguiente sección. Ok, pues sigamos entonces si no hay un problema. Bueno, entonces mucho de lo que se tiene que hacer cuando llega un paciente es al mismo tiempo que se está evaluando al paciente, es decir, que estás viendo desde el punto de vista del ABCDE haciendo la evaluación primaria, tienes que estar al mismo tiempo que lo estás viendo hacer triage. Y no es lo mismo hacer el ABCDE que hacer el triage. El triage es tomar decisiones de qué paciente tiene prioridad de atención, ese es uno. Y dos, qué paciente necesita un traslado a un centro especializado de trauma. Esa es la definición y lo inventaron los franceses en las guerras de decidir quién va primero y a dónde van. Hay una pregunta, doctor, ¿en qué momento sería la movilización del paciente si se encuentra en zona de riesgo? Ahorita justo vamos a hablar de este tipo de cosas, de las movilizaciones. En general, en el momento, si hay una zona de riesgo, en el momento en que uno, las personas que están atendiendo los médicos, paramédicos, enfermeras, etcétera, no tengan riesgo, eso es uno y dos, o sea, lo antes posible. Esa es la respuesta. Lo antes posible, siempre y cuando no se ponga en riesgo a las personas que lo van a tratar. Bueno, entonces, les decía que no es lo mismo la evaluación primaria que el triage. Entonces, el triage, vemos a un paciente y tenemos que estar pensando, este paciente lo va atiendo yo, necesita atenderlo alguien más, lo atiendo aquí, se necesita ir a otro lugar y al mismo tiempo tienes que estar pensando, este paciente tiene la vida aérea permeable, está respirando, su corazón funciona, cómo está neurológicamente, tendrá algo más, tengo que exponerlo, etcétera. Entonces, el triage comienza y en general es sencillo. Tenemos que pensar, lo primero es Glasgow menor de 8, una presión sistólica menos de 90 o una frecuencia respiratoria menos de 10 o mayor a 29. Si sí, entonces hay que transportarlo a un centro de trauma. Entonces, pareciera que es algo muy simple, pero un paciente que tenga Glasgow de 8 y tenga varios traumas, es muy probable que sí necesite una atención mucho más especializada. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí en qué se refiere un centro de trauma. En Estados Unidos existen hospitales que solo se dedican a trauma, pero el ATL les hace una aclaración y dice, no tienes que ser un centro en donde solo se vea trauma. Tienes que ser un centro en donde se pueda resolver el trauma y se tengan las herramientas. Por ejemplo, si no hay tomógrafo, ese no es un lugar para trauma. Esa es como una de las cosas más sencillas para pensar. Puede haber ultrasonido, pero si no hay una tomografía, no es el lugar adecuado. Si quizá hay un quirófano y en general es una clínica que se dedica más a la parte obstétrica, ese no es el lugar adecuado. Si no hay cirujanos, no es el lugar adecuado. Si no se cuenta con un carrito rojo y todas las de la ley, ese no es el lugar adecuado. Entonces, el transportarlos a los lugares adecuados de trauma debe de contar con todo el equipo necesario. Debe tener un tomógrafo, un carrito rojo, un servicio de una sala de choque, tener personal capacitado, que tengan ACLS, ATLS, etcétera. Son varias cosas. Entonces, si lo pensamos así, una persona que, en un caso de, no sé, una mujer de 25 años que llega por un accidente automovilístico y vemos que tiene una fractura de tibia peroné y además tiene una contusión muy grande en el cuello y además tiene traumatismo craneoencefálico y llega con un glasgo de 8, esa persona se tiene que ir a un centro de trauma sí o sí. Si esa persona tiene una presión sistólica menor de 90, se tiene que ir a un centro de trauma y si su respiración es menos de 10 o más de 29, también al centro de trauma. Ahora, si esa persona, esta mujer, no tiene ninguno de esos, significa que está en ese momento está estable y podemos ir a la siguiente evaluación que implica evaluar a ver si tiene herida penetrante, es decir, ¿qué es una herida penetrante? Es una herida penetrante a tórax, abdomen, cráneo, esas son las heridas penetrantes. Puede ser una herida penetrante también a cuello que tenga compromiso vascular o esófago tráquea, también esa sería una herida penetrante. Deformidad o inestabilidad de tórax, eso también es un motivo para ir a un centro de trauma. Más de dos, bueno, dos o más fracturas de hueso largo, de hueso largo, es decir, el húmero y el fémur o la tibia y el cúbito, bueno, con eso. ¿Y por qué eso? Porque en realidad la probabilidad de que además de eso tengas otras cosas es muy alta. Una extremidad que no tiene pulsos o que tiene franca pérdida de tejido que está muy aplastada, así bien en el ATLS que está machucada, aplastada, es un motivo para ir a un centro de trauma. Amputaciones proximales de muñeca o tobillo, es decir, pérdida de una parte de un miembro pélvico o torácico, fractura de pelvis, las fracturas de pelvis en general sangran mucho, son difíciles de manejar, un centro de trauma, una fractura abierta de cráneo y parálisis, es decir, que tengan hemiplegia, cuadriplegia, paraplegia, cualquiera de esas es un motivo para irnos al centro de trauma. Entonces, si se fijan, empezamos primero con estado basal del paciente, cómo se encuentra y vemos, está estable, ok, podemos evaluar un poco más y tomar decisiones, vemos un poco más de cómo está, ya decidimos. ahora, esto es algo que, la primera parte es algo que lo puedes ver rápidamente, o sea, te tomará dos, tres minutos darte cuenta a lo mucho si tiene alguna de estas tres. Pero ya para saber si tiene esto, si necesitas un poco más de exploración, digo, hay algunas cosas que son muy evidentes como, no sé, la amputación de algún miembro, pero la fractura de pelvis no siempre es evidente, hay que hacer unas radiografías, la fractura abierta de cráneo tampoco siempre es evidente, una herida penetrante en general tampoco, no siempre es evidente, puede tener solo una herida en el, no sé, en el tórax, en el abdomen, pero no sabemos si es penetrante o no. Entonces, en general, este tipo de cosas te toman un rato más. ¿Cuánto rato más deberías estar tomando esto? En realidad, debería ser los primeros cinco, diez minutos poder tomar tomar estas radiografías en general, tomar radiografías con un equipo portátil y en urgencias, eso es parte de lo que hace que un equipo, digo, un centro de trauma sea considerado centro de trauma. Bueno, entonces, nuestro paciente está con un rasgo mayor a ocho, no tiene hipotensión, su frecuencia de respeto está bien, evaluamos los siguientes y decimos, ok, no hay nada de esto, no tiene heridas penetrantes, no perdió un miembro, en general, sus extremidades están bien, no tiene parálisis, entonces, seguimos a evaluar. ¿Qué evaluamos? Ahora vamos a evaluar, ya no evaluamos tanto al paciente, porque ya se supone que ya evaluamos la parte de signos vitales, luego la parte inicial y también como general el resto del cuerpo, ahora vamos a evaluar el mecanismo del traumatismo. Entonces, si es una persona que se cayó de más de seis metros o niños más de tres metros, de hecho, hay una regla de cuánto debe, o sea, cuánto es la altura del niño y si es cinco veces más, es muy probable que no necesite que sean tres metros, porque si es un bebé de un año, pues no necesita caerse de tres metros, entonces, si se cae de dos metros, es suficiente para que sea un traumatismo grande. Eyección, es decir, que la persona que va manejando o que está dentro del coche, pues salga yectado, salga fuera del coche, eso es una cosa importante, o que haya muerte de un pasajero, es decir, si una persona va manejando y la persona de al lado muere, ese es un motivo para seguir a un centro de trauma, que te atropellen a más de 32 kilómetros por hora o tener un accidente en, aquí está más, no es en automóvil, es en moto, en moto. Entonces, tener un accidente en moto a más de 32 kilómetros por hora es motivo para ir a un centro de trauma y eso implicaría que prácticamente todas las caídas de moto son para ir a trauma, a menos de que literal estén como en el tráfico en la esquina, pero las motos en autopistas, en vías rápidas van mucho más rápido de 32 kilómetros por hora. un atropellamiento de más de 32 kilómetros por hora tiene una probabilidad muy alta, casi del 90% de muerte, entonces, no es lo mismo que te atropellen y tiran el semáforo mientras alguien está avanzando que en una vía rápida. Entonces, estamos evaluando el mecanismo del accidente o de lo que pasó con la persona. Si alguna de estas vemos que sí, que sí se necesita, digo, que sí está presente, entonces hay que ir a un centro de trauma. Entonces, si se fijan, es de cierta manera, digo, es un proceso un poco diferente en estructura de cómo se organiza la información, pero en general es mucho de lo mismo. parte del ABC es ver que esté respirando, básicamente, que esté vivo el paciente y evaluar sus signos vitales. Entonces, de alguna manera, aquí hacemos el ABCD. Aquí es mucho del E. ¿Por qué? porque en esta parte estás evaluando al paciente completo, ¿no? Ya lo desnudaste, lo volteaste, lo pusiste casi de cabeza y estás buscando si tiene alguna de estas para evaluar si se manda a un centro de trauma o no. y esta parte en realidad ya es un poquito más como de la exposición y del ambiente, del environment que pasó con ese paciente en donde estaba, de cómo se cayó, etcétera. Acá estaba leyendo, está súper interesante, hay unos automóviles ahora que ya tienen como los aviones que tienen una caja negra, tienen una caja que puede determinar el mecanismo de cómo fue el accidente automovilístico, pueden determinar a qué velocidad iban, está, la verdad, muy impresionante y ahora se está usando en algunos países para poder rápidamente tener información de cómo fue el accidente y tomar decisiones. Y bueno, chance alguien se pregunte como para qué te preguntas esto y si sí, por qué lo mandas a algún lugar o por qué no lo dejas ahí, ¿no? Bueno, se ha demostrado que las personas que están involucradas en este tipo de mecanismos de accidentes tienen muchas mayores probabilidades de morir en los primeros 60 minutos que personas que no no estuvieron involucradas de esta manera. Entonces, hay una cosa que se llama la hora dorada que son estos 60 minutos después de un accidente que es donde el 90% de las personas fallecen. Tienes esos 60 minutos para tomar estas decisiones y a dónde lo mandas. Entonces, los gringos muy inteligentes han estado estudiando y estudié cuáles son los factores predictores de muerte. Entonces, muchas veces no tienes que, ni siquiera tienes que tú ver al paciente, pero si tienes esto en mente, rápidamente puedes decir, oye, están, te hablan por teléfono, va para allá un paciente que tuvo un accidente automovilístico, iban tres personas, las otras dos murieron y en ese momento te dices, sí o no. O sea, como si no tienes un tomógrafo, si no tienes una sala de choque, si no tienes carro rojo, en ese momento dices, no lo traes acá, yo trae a otro lugar. Yo no le puedo ofrecer lo que esa persona necesita. Si te sientes muy salsa y empiezas a decir, sí, sí, tráetelo, aquí vemos, la probabilidad de que se te muera es muy alta, más del 90%. Entonces, estos son factores predictores de muerte en los primeros 60 minutos. Y bueno, ahora imaginemos que entonces tenemos esta, habíamos dicho una mujer, había dicho una mujer joven que en general tiene un buen glasgo, no está hipotencia, frecuencia respiratoria normal, no tiene ninguno de estos puntos clínicos y su mecanismo de accidente no involucra nada de esto. vamos a decir que chocó de manera sencilla, no pasó nada, nadie se murió, en realidad fue un choque sencillo y bueno, ahora toca evaluar un poco más de otros factores predictores que te tienen que hacer pensar en enviarlo a un centro de trauma. Entonces, ¿qué otras cosas tienes que pensar? ancianos en ancianos en general bueno, ancianos personas de más de 65 años que a veces están y se sienten más jóvenes que otros de menor edad, las personas de más de 65 años con una presión sistólica de menor a 110 milímetros de mercurio, eso es una cosa que te debe de hacer pensar en choque. los pacientes de más de 65 años tienen hipertensión más o menos como en el 60 o 70% de ese grupo etario. Entonces, la probabilidad de que hagan una hipotensión como de 80, 90 de presión sistólica es baja, pueden hacer choque, pueden tener alteraciones neurológicas, pueden tener infartos, pueden tener pérdida de, ya dije eso, neurológico, infartos, que es lo más importante y más, lo más peligroso al principio con ellos, eso puede suceder a una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. Digo, si estaban manejando 160 milímetros de mercurio y llegan a 120 o 110, eso te puede hablar de hecho que ahora si llegan en 90 milímetros de mercurio o 95, de depresión sistólica, eso no es normal para una persona de más de 65 años. En general, los niños, los niños hay que mandarlos a centros de trauma y además centros de trauma pediátricos. No sé si les ha tocado ver trauma de niños, pero es complicado no solo porque son niños y hay que estar pensando todo en diferentes unidades como peso por miligramos o por mililitros, sino porque el equipo es diferente, las mascarillas son diferentes, las cánulas, sondas urinarias, de todo hay que, de todo es diferente, no puedes usar el mismo ambú, por ejemplo, para un niño de dos años no puedes usar el ambú que uses para un niño, le generas un varotrauma, menos para un lactante. Entonces, en general, niños hay que mandarlos a un lugar donde se sepa que tienen equipo de niños y no es tan obvio, no en todos los hospitales atienden niños, hay muchos hospitales públicos y privados en México que no tienen el equipo suficiente y uno se impresiona que dirías como no, pues obviamente los hospitales no sé, el hospital por decir algo, la raza en el IMSS dice, obviamente van a tener todo, pues no, no siempre lo tienen, en general mejor ir por ejemplo en el IMSS si estás entre la raza y siglo XXI a siglo XXI porque ahí sí sabes que tienen pediatría y van a tener la probabilidad de que tengan todo es mucho mayor. Ahora, hay hospitales privados que de plano no ven niños y los mandan a otros hospitales, entonces es muy importante saber del equipo de niños. Otro punto es el uso de anticoagulantes, personas que están anticoaguladas y que ya sabes que están anticoaguladas si no eres un centro de trauma lo más probable es que no puedas ayudarle realmente a detener los sangrados o parar las hemorragias y eso es porque normalmente los pacientes que llegan anticoagulados por más sangre que le pases no funciona o por más agua que les pases no dejan de sangrar o por más presión que le hagas aunque los metas a cirugía no funciona porque el problema es en general la coagulación tienes que pasarles plasmas frescos congelados plaquetas y eso no siempre se tiene o sea es fácil que encontrar un bueno no tan fácil es un poco más fácil encontrar un concentrado eritrocitario que un plasma fresco congelado o un paquete de plaquetas entonces pacientes anticoagulados básicamente les tienes que cambiar todo el sistema de anticoagulación rápido dos tres plasmas fresco congelados las plaquetas y no siempre se tienen entonces por eso la indicación de mandarlos a un centro de trauma en general también pacientes que tienen quemaduras doctor edgar su micrófono se se puede reactivarlo nuevamente no me cuento cuánto tiempo llevaba un minuto no pasó de un minuto ok en qué me quedé en hola buenas noches no no para nada dije alguien me puede decir quemaduras ok ahí está y me dejan escuchar gracias bueno entonces pacientes que tienen quemaduras y además tienen trauma o politrauma no necesariamente tiene que ser politrauma pero si tienes un paciente que tiene una fractura del fémur pero además tiene una quemadura de segundo grado en el tórax eso es una indicación para llevarlos a un lugar de trauma la probabilidad es que haya sido algo algo un poco más catastrófico y en general las quemaduras son difíciles de manejar las quemaduras siempre hay que enviarlas a un lugar donde sepan ver quemados no todo mundo sabe ver quemados ni siquiera todos los lugares donde puedan ver trauma saben ver quemados o tienen lo necesario entonces esto se debe enviar embarazo más de 20 semanas lo ideal es enviarlos a un centro de trauma la probabilidad de un ómito es alto y hay que en general cuidar ahora dos vidas entonces la probabilidad de que tengan que o hacer una cesárea de urgencia es alta entonces no en todos los lugares se puede atender y manejar una paciente embarazada y el más grande y creo que ya hablé mucho de esto y este post-it lo haría enorme la falta de equipo si no tienes el equipo suficiente no recibas al paciente manda en otro lugar es súper súper clásico que no se tienen las cosas necesarias y muchas veces por ayudar o por pensar no yo si puedo aquí entre todos lo sacamos o vemos como le hacemos no es cierto si no tienes lo necesario por más ganas y voluntad que le eche la gente no salen estos pacientes si se mueren de todos modos en los centros de trauma que no se va a morir en una clínica perdida bueno entonces si no hay ninguno de estos voy a hacer una recapitulación si un paciente tiene un glasgo normal una presión arterial normal sufre un sin respeto de este normal ya hicimos además el ABCDE y no tienen ninguna herida penetrante no tienen muchas fracturas de hueso largo no tienen fractura de pelvis ni amputaciones no tienen ninguna parálisis este su sistema o el cómo se cayó o se accidentó no no fue ninguna de estas cuatro no no es un niño no es un anciano con con hipotensión no estaba embarazada tenemos todo el equipo entonces ahora sí respiramos y decimos venga vamos a darle tratamiento ¿por qué? porque la probabilidad ya ahora sí es que sea algo que puedes manejar sean fracturas simples esguinces proceduras en general contusiones heridas sencillas todo como en general si ya descartaste todo lo de arriba la probabilidad de que ya puedas manejar esto en cualquier lugar ya es muy alta y entonces ahora sí en la TLS y en general las asociaciones de trauma y de cirugía dicen dale ya ahora sí como intenta resolverlo tú y digo no puedes porque en plano te saltaste alguna de las anteriores o no tenías el equipo suficiente o los conocimientos también puede ser que el conocimiento no esté en la cabeza de esa persona entonces básicamente esto es el manejo inicial de trauma la evaluación primaria del ATLS el ABCDE y el TRIASH para evaluar si el paciente se puede manejar y se le puede dar atención en el lugar en donde se está o se tiene que referir había pensado esta presentación para que durara 50 minutos 45 no sé si haya preguntas parte de de estos de estas de estos webinars que se llevan a cabo en el curso lo más enriquecedor es que que haya preguntas es cuando cuando es muy muy interesante si no se vuelve aburridísimo tanto para el el que está dando la práctica como para los que lo reciben Gemma Amaro dice doctor si no cumple con criterios pero la persona está en aparente estado etílico pues parte de de te refieres al TRIASH o a la evaluación primaria nada más para ver si estoy entendiendo bien la pregunta ok si es una persona que está en estado etílico insisto en lo que decía que es como del libro y hay que ponerle contexto clínico y no tiene ninguna de estas cosas lo más probable es que su glasgo que sería lo único afectado que chance llega totalmente fundido y tiene un glasgo de 3 de 2 obviamente no se puede de 2 pero si tiene glasgo de 4 o 5 pero todo lo demás es tan normal y huele a alcohol o sabemos que estuvo alcoholizado generalmente si llegan a ese nivel los pacientes huelen a alcohol pues no hay que enviarlo a un centro de trauma pero insisto ya te pasó por la cabeza porque todo empieza por el glasgo esta persona tiene un glasgo de 4 o 5 ok como es su presión como es su frecuencia respiratoria está bien y luego haces la evaluación como a ver bueno estás haciendo también parte del V su corazón funciona está respirando si si todo bien ok no tiene ninguna de estas no oye ninguna de estas no ok no es ninguna de estas como no es anciano con hipotensión no es un niño no es embarazada etc ok entonces lo manejo aquí y muchas veces pues nada más le das agüita con este vitamina azúcar listo te esperas a que a que reviva a esa persona entonces es como entender el contexto y además esto aunque el ATLS te lo pone de esta manera y está muy bien estructurado no no tiene que ser a fuerza así en la cabeza puedes empezar quizá como de abajo hacia arriba y decir es un niño no no me importa si tiene un glasgo perfecto es un niño no aquí no vemos niños entonces ya adiós entonces es algo que hay que agarrar el contexto esto y irlo haciendo como en no tanto como como está el diagrama sino más como alrededor 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 del contexto pues Israel Hernández pregunta ¿existe preferencia en atender cierto aparato o sistema en politrauma? pues en general el que ponga en peligro la vida en general lo que más pone en peligro en la vida obviamente es respiratorio y cardiovascular pero si tiene un un neumotórax digamos que del 40% pero tiene una fractura abierta en donde está con una hemorragia fuerte pues obviamente le va a poner más en peligro en la vida la hemorragia que el neumotórax entonces en general ese es el como la forma de verlo ¿qué sucede con las embarazadas de menos de 20 semanas? en general las embarazadas de 20 menos de menos de 20 semanas que ya descartaste todo lo anterior puedes manejarlo en un lugar que no sea de trauma la probabilidad de que necesite una cirugía es muy baja y si llega a haber una amenaza de parto sin parto pretérmino en realidad más bien sería una amenaza de aborto por el número de semanas si llega a haber una amenaza de aborto y literal empieza a abortar lo más probable es que se pueda manejar sin una cirugía entonces no es tan no es tan gaútico pero insisto si ya descartaste todo lo anterior el manejo de la embarazada se ve en conjunto con gíneco quien lo ve sí claro gíneco siempre ginecología tiene un bebé en la panza para lo que sea ginecología no hay que no hay que pensarle dos veces más preguntas yo puede ser que no tengan más preguntas porque la explicación es muy buena en general el ATLS está muy bien estructurado y más allá de aprenderse todo de memoria pues es mucho de lógica y de de entender qué es lo que se está evaluando estas agrupaciones tienen una razón de ser de por qué uno de estos poses no está acá arriba y está abajo por cierto este programa se llama Miro es gratis tiene una versión gratis y una versión de pago pero es gratis y en general sirve muy bien para hacer mapas mentales yo lo utilizo mucho para dar clases y también para yo hacer cosas una pregunta en evaluación primaria se cambió ABC a CAB y aunque aparentemente es lo mismo en el manejo para el examen cuál neumotecnia se aplica en politrauma mira el CAB se cambió del ACLS no del ATLS el ATLS lo sigue manejando igual el ACLS sí cambió esto en general es un o sea yo les diría que viendo exámenes pasados y preguntas de exámenes de trauma yo de hecho me acabo de respectificar había muchas preguntas de trauma en general diría que son muy pocas las preguntas que te van a hacer en como a fuerza dime el orden y si te están preguntando el no sé como la neumotecnia pues es mejor dar por pérdida una una pregunta que no tiene una respuesta clara porque esto no no es o sea para el estudio y para aprendérselo y para que la gente lo entienda es así ¿no? el ABCD pero es algo que estás haciendo al mismo tiempo o sea al mismo tiempo que llega la persona bueno cuando llega la persona al mismo tiempo que alguien le está poniendo un oxímetro en la mano otro le está poniendo el el brazalete para la presión arterial en el otro brazo y alguien ya le está viendo la frecuencia cardíaca y alguien está viendo la vía aérea permeable de hecho parte de lo que hace el ACLS y el ATLS es hay un líder y en general hay personas que están uno en la cabeza otro a los lados alguien que está trayendo cosas alguien que da las instrucciones entonces eso es algo que se ve en general como completo no en la vida real no es así entonces las preguntas del examen van a ser como a ver llega un paciente en estas condiciones con estos signos vitales que es lo que primero haría si si o sea si te llega y el caso clínico dice como que llega por su propio pie respirando pero con un sangrado enorme en la pierna lo más importante en ese momento no es la vía aérea es evidentemente taparle la herida o presionar la herida o evitar el sangrado de alguna manera entonces estás viendo la C primero ahora llega una persona que no está respirando pero tiene frecuencia cardíaca lo más importante es la A entonces así hay que así hay que pensarlo no es no son pasos secuenciales en realidad tienes que pensar en el contexto y como todo al mismo tiempo ahora mucho de lo que sirve esto es para que no se te vayan también las cosas si piensas estructurado es es mucho más fácil que lo hagas todo bien entonces como ok ya haces la evaluación inicial porque además nadie está pensando cuando llega un paciente así como ya hice el el A B no no al principio es como órale sí pásale tú haces y ya después dices como ok que me falta ya hice el A ok ya todo bien espero haber contestado la pregunta bueno pues creo que si no hay más preguntas voy a ceder la palabra y yo me despido muchas gracias por su atención que tengan una muy buena noche muchísimas gracias doctor por su participación y no me queda más que invitarlos a todos los asistentes a que se puedan registrar puedan conocerlos un poquito más puedan tener información sobre este curso que tenemos que iniciar el 7 de junio ya estamos muy cerca de iniciar este curso y pues bueno con muchísimas ventajas que tiene fuera de los webinars también tenemos fotografías tenemos simuladores del examen total tenemos exámenes tenemos una serie de especialistas que van a estar en función para apoyarlos a todos ustedes de diferentes especialidades diferentes áreas les dejo los datos de contacto para que ustedes también puedan registrarse puedan entrar a la página redes sociales dejar sus datos de contacto una sola estará contactando el día de mañana para brindarles más información en cuanto a costos requisitos temas por ejemplo de formas de pago y bueno toda la información a detalle de este curso que tenemos ya en puerta que inicia el 7 de junio muchísimas gracias por acompañarnos esta noche les dejo los datos de contacto y esperamos verlos muy pronto y darles esta información muchísimas gracias pues muchísimas gracias doctor de nada espero les haya gustado la clase gracias